hola hola bienvenidos a mi canal nuevamente cocinando con ade el día de hoy vamos a hacer unas ricas y deliciosas albóndigas de carne de res aquí tengo libre y media de carne molida dos papas un chayote chico dos calabazas una zanahoria una tirita de apio unas ramitas de perejil media tacita de esta medida de arroz que son 118 miligramos mililitros no sé es como media tacita más o menos unas hojitas de hierbabuena menta dos dientes de ajo grandes una cucharadita de consomé de pollo y un cuadrito de achiote yo lo tengo en pasta así lo compré ahí donde están las especies en la tienda pero si no encuentran de esto le pueden poner un jitomate o le pueden poner en polvo como ustedes lo tengan y también sal y unas y cebolla vamos a comenzar ya tengo una olla con agua hirviendo lo primero que voy a hacer que le voy a poner el cuadrito de achiote mientras pico las verduras para que se vaya disolviendo también le voy a agregar media cebolla y los dos dientitos de ajo mientras voy a picar la verdura en lo que esto comienza a hervir un poco y disolverse el cuadrito de el cuadrito de achiote ok pues mientras el agua comienza a hervir voy a picar la verdura ya tengo aquí la verdura lavadita el chayote yo en esta ocasión no le voy a quitar la cáscara así lo voy a poner y también ya es opción personal como pican la verdura así en rodajas en cuadritos en tiritas ya eso es al gusto de cada quien y lo primero que pongo a hervir es el apio con la zanahoria el chayote y la papa con la zanahoria el chayote y la papa yo nomas le pongo una zanahoria porque aquí a mi esposo y a mi hijo casi no les gusta la zanahoria entonces yo nomas por eso le voy a agregar una y y y y y y y y y pues aquí ya tengo las zanahorias picadas y también las dos papas peladas y lavaditas ya están listas y el agua ya está comenzando a hervir ahora lo que voy a hacer y le voy a agregar y le voy a agregar y le voy a agregar la papa la zanahoria el chayote y el apio y el agua que tengo ya ahí y 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 ya agregué la verdura Y voy a tapar Un ratito Voy a picar la calabacita también ¿Se acuerdan que nuestra mamá o la abuelita Decía que le tallábamos A las calabacitas Para que no se Estaran a perder O salieran buenas Ya ni me acuerdo que decía mi abuelita Como le digo La manera de picar ya es opcional Si la quieren picar redonditas O en tiras O cuadritos Eso ya es opcional Aquí voy a reservar La calabacita Porque es la última que voy a poner Mientras se está Ablandando la verdura Voy a preparar la carne En el comienzo del video Se me olvidó decirles De los ingredientes Se me olvidó agregar el huevo Y una cucharadita de harina Se la ponemos aquí en la carne La cucharadita de harina Y también el huevo Y yo le voy a poner Poquita sal molida Aquí a la carne Para que agarre también sabor Y esa es opcional Si ustedes gustan Le pueden poner un poquito De ajo molido también Yo le pongo un poquito Aquí a la carne Para que también agarre su sabor Y aquí voy a agregar También la media taza de arroz Y el perejil Ya picadito También lo agregamos aquí Y es todo lo que va a ir Aquí en la carne Si ustedes no tienen perejil Y quieren hacer las albóndigas No se preocupen Pueden omitirlo Y ponerle cilantro También da muy buen sabor Y yo la hierbabuena Se la voy a poner en el caldo Si se fijan en mis videos Todo lo que es caldo A mi me gusta mucho Usar la hierbabuena Porque da muy buen sabor En cualquier tipo de caldos A mi me gusta Sobre todo En el menudo El menudo sabe riquísimo Entonces aquí vamos a Revolver bien la carne Para hacer nuestras Bolitas de abóndigas La harina y el huevo Es para que no se les desbarate Para que queden enteritas Y si le ponen El poquito de ajo molido Aquí en la carne Les da un sabor Bien rico Mientras hago Las bolitas de carne Primero le voy a agregar Las hojitas de hierbabuena De menta A la verdura Y la cucharadita De consomé de pollo Y sal Y vamos a hacer Nuestros bolitos de carne Aquí ya voy a comenzar A hacer las bolitas A mi me gustan Un tamaño No muy grande No muy chiquitas Medianitas Y las voy a ir Reservando En este plato Ahí disculpen El ruido ese De la puerta Las voy reservando Aquí Para ahorita Agregarlas A nuestro caldito Y aquí está Haciendo muchísimo frío Y se antoja Algo caldudito Ya también El tamaño De las bolitas Es Es el gusto De cada persona Hay personas Que les gustan Las algóndigas Muy chiquitas Otras personas Más grandes A mi me gustan Medianitas Para que se cosa Bien la carne Y aquí Sigo haciendo Las bolitas De la carne Ay si vieron Qué rico huele Esta carnita Así con el ajito Que le puse Huele delicioso Y el perejil Mmm Se los juro Que con el frío Que está aquí Ahorita No siento Ojalá ni salir Salimos Por necesidad Pero Es muchísimo frío El que hace aquí Y así Sucesivamente Hacemos Nuestras Bolitas De carne Dos más Y terminamos Es un platillo Muy muy delicioso Y muy fácil De hacer Miren Así quedaron Las bolitas De carne Para los algóndigos Miren Y es lo último Primero pongo La carne Ahorita Que se acaben De cocer Las verduras Y después Pongo la calabacita Ahorita Les muestro Como Pues vamos A checar La verdura Aquí ya Está hirviendo Miren Después De como Treinta minutos Más o menos Ahora le voy A poner Las bolitas De carne Y las voy A dejar Por unos Quince Minutos Más o menos Diez Quince Minutos Para poder Agregar La calabacita Que es lo último Vamos a checar Las albóndigas En este momento Ya empezó A hervir Miren Ya casi Están Ya es momento De ponerle La calabacita Voy a checar Si está bien De sal O le hace falta Un poquito Y si le hace falta En este momento Le ponemos Le hace falta Un poquitito De sal Voy a poner Un poquito Y ahora Si le voy A agregar La calabacita Y aquí Le voy A dejar Medio La temperatura Les voy A bajar Y le voy A tapar Vamos a checar Ya empezaron A hervir Las albóndigas Ya Si se fijan La calabaza Le falta Un poquito Todavía Está un poquito Cruda Pero ya Le voy A apagar Porque con El calor Ya quedan Listas Entonces Ya le voy A apagar Y ahorita Les muestro Cómo queda El platillo Así quedaron Las deliciosas Albóndigas Miren Riquísimas Y ya La acompañamos Con su limoncito Con su limoncito Y salsita Esta salsa También Ya la tienen Ahí en el canal Salsa roja Estilo Molcajete Para que La hagan Pues muchas gracias Por ver mi video Muchas gracias Por sus comentarios Por sus likes Si es primera vez Que me estás viendo Te invito A que te suscribas A mi canal Los lunes Y los viernes Estaré subiendo Recetas nuevas Gracias Gracias por su apoyo Por sus bonitos Comentarios Dios los bendiga Y nos vemos En la próxima Bye bye